Le hacemos cantar a la gente, y nos dice, ¿y cómo canta el novio? Gracias a Dios, y cortamos, y soy casado, vidita, y soy casado. Entonces la novia se da mucho, la novia está de todos colinos. Que haya fuego, que haya bombos, que haya los chicos bailando ahí adelante, eso implica que toda la gente se reúna hacia el escenario. Hacer una dinámica, algo divertido con los novios, porque tanto la energía de los invitados, de los novios, y nuestra energía hace que se forme algo muy interesante cuando bajamos del escenario. Y bueno, la pasan muy bien los novios, especialmente, los novios bailando, les damos fuego, y demás. Todos lo pasamos bien. Y la verdad sí. Pero cuando estamos de uniforme, y estamos trabajando con el hermano Rodríguez, es netamente profesionalismo. ¿Qué pasa si cuando ustedes están tocando, aparece un padrino con mariachis? Y por eso es muy importante la organizadora de eventos en este tipo de lapsos o intervalos de descanso. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Hoy tenemos la grata compañía de un muy buen grupo, que son los hermanos Rodríguez, quienes nos van a estar hablando sobre la música en vivo en las bodas. Chicos, bienvenidos. Por favor, preséntense. Buenas tardes, mi nombre es Noel Rodríguez. ¿Qué tal a todos? Quiero saludar a todos los que nos están viendo. El agradecimiento especial por estar en Hablemos de Bodas. Mi nombre es Manfred, animador y vocalista de la orquesta de hermanos Rodríguez. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Joseph, soy vocalista de los hermanos Rodríguez. Cuéntenme, por favor, ¿quiénes son los hermanos Rodríguez? ¿Por qué se llaman así? ¿Y qué tiempo ya tienen en el rubro? Los hermanos Rodríguez está conformado por justamente cuatro hermanos, que es Ariel Rodríguez, Ronald Rodríguez, mi persona Noel Rodríguez y Brian Rodríguez. Y esta idea nació como un proyecto familiar y en la cual en algún momento quisimos formar algo interesante y nació este hermoso nombre que es hermanos Rodríguez. Estamos muy conformes, han habido altos, bajones, en la pandemia nos ha pegado en especial a los músicos, pero estamos muy felices por todo lo que hoy hemos logrado en más de estos siete años. Cuéntenme, ¿cuál es la diferencia entre tener una amplificación en una boda, tener un grupo en vivo y tener un DJ? Bueno, en ese caso creo que es bien notorio todo, esa gran diferencia que hay, ya que la amplificación se lo pone musical, o sea, variado todo, pero todo es música ya grabada, pero nosotros tenemos algo distinto que es tocar todas estas músicas en vivo y a nuestro propio estilo. Yo creo que cada tipo de género se podría decir, o de espacio más o menos, tiene lo suyo, sin desmerecer tampoco el trabajo de los demás, pero también vemos el hecho de que nosotros nos enfocamos en tocar todas las canciones en vivo, totalmente en vivo. Creo que esa es una gran diferencia entre los tres. Y más o menos, ¿cuál es el más accesible y cuál de los tres llegaría a ser el más costoso? Y eso dependiendo, ¿no? Dependiendo sería... Bueno, en este caso siempre te sale, en el tema del económico, siempre te sale un poco más el grupo, la orquesta, los precios varían demasiado, depende de la orquesta, depende a la calidad o el reconocimiento que tiene cada grupo, ¿verdad? En este caso, internamente lo manejan lo que es Ariel Rodríguez y Ariel Rodríguez, el tema de costos, pero en base a los contratos siempre la gente los reserva con tres meses de anticipación y gracias a Dios tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero estamos muy tranquilos con ese aspecto. Coméntenme, ¿ustedes cómo ven en las bodas de Bolivia en general? ¿O qué es lo que más buscan las parejas? Bueno, de acuerdo a cada evento, los novios organizan de acuerdo a qué tipo de estilo de música quieren abarcar en su evento. Por ejemplo, nosotros, los hermanos Rodríguez, somos una orquesta tropical, pero en la cual abarcamos todos los tipos de género musicales, por ejemplo, salsa, cumbia, reggaetón. Últimamente estamos promocionando un poco más lo que es el vallenato. Entonces, nuestro repertorio es muy fuerte y nuestro plus es la música nacional porque nosotros somos orgullosamente bolivianos y queremos resaltar ese toque boliviano al estilo de los hermanos Rodríguez. Joseph, comentame un poco, comentanos un poco sobre los tipos de grupo que podemos encontrar en nuestro país, en nuestra ciudad. Bueno, creo que Bolivia se caracteriza por tener varios talentos que son totalmente dispersos y como tu pregunta me dices, hay una gran variedad de grupos que se dedican a hacer música, rock, cumbia, cumbia villera también se puede decir, y folclórica. Entonces, hay una gran variedad de grupos que se dedican, digamos, específicamente a un género musical, a un tipo de gente o quiere llegar a otro tipo de gente. Entonces, sería muy amplio hablar, digamos, de todo eso, pero lo lindo es que tenemos mucha variedad de grupos ahora y creo que cada grupo refleja a lo que quiere llegar con la gente. Entonces, es muy variado todo, se podría decir. ¿Ustedes son de Cochabamba o de pronto son de Oruro? No, no. ¿De dónde vienen los hermanos Cochalos? Cochalos. Ah, ya. Todos somos Cochalos. Cochalos. No, mi pregunta es porque vemos mucho folclore en Oruro, por ejemplo, ¿no? Los grupos se rajan bastante, cosa que faltaba hace tiempo aquí en Cochabamba y yo les prometo que creí que ustedes venían tal vez de Oruro, porque cuando ibas a Oruro, claro, veías todo el show con las luces, con la pirotecnia, pero ya viendo que ustedes se quedaron acá, no sabía si ustedes habían venido de Oruro o de pronto eran de acá. Entonces, son Cochabaminos. Sí, sí. Netamente Cochabaminos, netamente Cochabaminos. Y, bueno, hemos sido un punto de referencia en lo que tú comentabas del tema del folclore, de presentar con pirotecnia, con fuego, con chispas, con todo eso. Entonces, hoy en día vas a ver muchos grupos que hacen prácticamente lo mismo, pero gracias a Dios, hermano Rodríguez tiene esa esencia propia que solo nosotros podemos venértelo, ¿no? O sea, sin desmerecer el otro trabajo de los demás grupos, pero gracias a Dios hemos marcado un estilo propio nosotros, con una carisma, con una fuerza distinta. Claro, lo bueno es que han traído la importancia del folclore en nuestras fiestas y a muchos grupos también se están adaptando, porque eso es lo que, queramos o no, al final en una fiesta eso nos prende, ¿no? Como bolivianos, o sea, tú escuchas un, no sé, un caporal y no puedes no moverte, digamos. Es como que sale la energía dentro de uno. Y hablando de caporales, comentame, por fa, cómo es, porque eres una de las personas que más se mueve y más camina y hace un show increíble, de cómo es la cuestión del baile, de las representaciones folclóricas. Sí, primero, antes, retrocediendo un poco, el proyecto de los hermanos Rodríguez veíamos, antes de iniciar, veíamos en qué nos íbamos a meter y veíamos que la gente o los grupos o las orquestas se dedicaban un poco más a lo tropical, a diferentes estilos, un poquito dejando a lado nuestro folclore. Y nosotros, como quisimos innovar en esa nueva idea, incluimos el caporal, la diablada, la morenada, el tinku. Entonces, ese proyecto tan bonito ha podido reflejar en los otros grupos que gracias, gracias por hacerlo, ellos también, tan grande este evento que es nuestro folclore y agradecidos con todos ellos porque sigue trascendiendo fronteras en nuestro folclore. Y bueno, las energías del caporal, no sé, creo que lo llevo en la sangre del caporal, escucho caporal en la calle, en el auto, ya me pongo a bailar, yo creo que lo que me mueve es la música nacional específicamente del caporal. Y eso les decía, acá donde estamos nosotros, estamos cerca a una plaza y todas las noches dormimos con la música de los Rodríguez porque la gente viene aquí y practica los grupos de caporales, entonces ya los conocemos también muy bien por esa parte. Y hablando sobre las novias, cuando una pareja está buscando el grupo para su boda, ¿qué deben preguntar a los grupos? Es decir, ¿qué es lo primero que deben rescatar? ¿O cómo se aseguran que ese grupo tiene experiencia? Bueno, eso siempre viene, ¿no? De que te cuento, te cuento y te cuento, ¿no? Y gracias a Dios en todos esos te cuentos ha estado Rodríguez, pero eso ha marcado, como te digo, por tener un show muy variado, por darnos cuenta en ese momento qué saber tocar. Entonces, tenemos la seguridad de brindarles, a todas las novias que nos están viendo, esa seguridad de que podemos presentarles todo tipo de música, nos pueden pedir cualquier repertorio y nosotros lo ordenamos desde inglés, desde quechua, para que entiendan, todo, todo, absolutamente todo. Más que todo, resalta, como él te comentaba, el tema del caporal, hacemos un show muy fuerte al final del show y eso es lo que llama harto la atención. Antes, a veces, la gente rescata, ¿no? Le gusta mucho lo que es el folclor, pero antes tocaba un grupo de folclor sin fuego, sin pirotecnia y como que bailaba, la mayoría de algunos se sentaban, todo, el hecho de que haya fuego, que haya bombos, que haya los chicos bailando ahí adelante, eso implica que toda la gente se reúna hacia el escenario. Llama demasiado la atención, interactuamos con la gente, ellos le cantan a las novias, hacen cantar a los novios de rodillas, eso es lo que les gusta demasiado. Una parte del show es que hacemos participar a los novios y eso es un plus nosotros de escenario, lo que nos caracteriza es ir hacia el público y hacer una dinámica, algo divertido con los novios, porque tanto la energía de los invitados, de los novios, y nuestra energía hace que se forme algo muy interesante cuando bajamos del escenario. En la cual, bueno, es sorpresa para las novias, pero ya las voy a adelantar un poco, los machos de caporal y los fuegos que están acompañando ahí atrás, coordinamos un poco con los novios para hacer una interpretación de la música que tiene mucho sentimiento hacia la novia, como que cuánto te he esperado, cuánto te he amado, entonces para la novia es una sorpresa, pero ya se están enterando las novias, nos arrodillamos, le miramos, le cantamos, es un momento muy emotivo en el cual puede haber emociones tanto de lágrimas como de alegría, es un montón de emociones en un solo momento, que es algo muy hermoso para nosotros también sentir eso. Y no solamente en el show de caporal, sino en el show que hacemos de diabladas, de morenadas, entonces esos shows que son folclóricos son donde más, digamos, interactuamos con la gente, con los invitados, con los novios, y bueno, la pasan muy bien los novios, especialmente los novios bailando, les damos fuerza y demás. Todos la pasamos bien. Y la abraza, y es como te puedo decir, para nosotros es una alegría y una gran satisfacción brindarles esa alegría para que ellos la pasen muy bien. ¿Bebidas o no en los grupos? Bueno, nos vamos a adelantar. Bueno, cada grupo se maneja de diferente manera. Una característica muy importante de los hermanos Rodríguez, lo más importante es nuestra energía, nuestro carisma. Pero también, los hermanos Rodríguez, no bebemos. Y más que todo, cuando vamos a trabajar, entonces reflejamos ese profesionalismo con la energía, con el trabajo, y también es un momento más tranquilo también para las personas que contratan, porque dicen, ah, ese grupo, muy bien vestidos, uniformados, la presencia, la bebida, controlamos todos esos detalles. Entonces, creo que tenemos un estándar muy importante para ofrecer a todas las novias. Y eso es algo importante, novias. O sea, no es que quiera castigar a los grupos que vayan a tomar, pero, ojito con eso, porque antes sí se hacía, ¿no? O sea, si las novias contrataban a un grupo, el grupo en sus demandas estaban, no sé, dos cajas de cerveza, tantos tragos. Y ahora yo creo que también hay grupos que, pues, siguen exigiendo algunos detalles, pero lo recomendable es que bajen un poquito la bebida o de pronto estén en sus cinco sentidos porque las piruetas y las canciones que también se hacen son de riesgo, no pueden arriesgarse con esos puntos. Y es, y es, perdón, que te corté, y es hacerse ver mal en el sentido de, tanto como músico o también como, como ellos, como que están casándose o sea, los mismos los novios, igual se hacen ver mal o dicen, ah, me da ese grupo que ha contratado, están borrachos cantando, no pueden tocar bien. O sea, siempre hay ese tipo de personas que van a estar atentas a lo que va a pasar en tu boda. Creo que todas las novias tienen ese, ese, no sé si ese temor o ese tic que saben que va a haber a alguien, alguna persona, ya sea sus primas, sus tías, o quien sea, que van a ir a criticar tu boda. Entonces, el alcohol en, en, en este sentido es, es un factor muy importante porque si, si te va a tocar un tipo de, 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 de ese tipo de grupo que le gusta tomar y beber, entonces te arriesgas a que algo salga mal en tu, en tu fiesta. Entonces, nosotros, nosotros tratamos de, 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 bueno, de, de, de dejar de un lado todo eso. Sí, de estar a unos, de mostrar lo que hacemos y, y bueno, en nuestro, en nosotros está eso. O sea, no, ni una, ni una gota de alcohol. Sí, no se lo pasa en su rubro, ¿saben? También en el nuestro. O sea, en foto y en video, hace años, tú sacabas una foto y te invitaban a una cerveza. Tú sacabas otra foto y te invitaban a una cerveza. Y al final terminabas todos enfocados. Sí. A veces los fotógrafos aparecían sin su luz, se perdían cosas. Los fotógrafos acá no se perdían. Ajá, los fotógrafos salían. Salían. Con el grupo. Bueno, con el grupo. Sí. Sí, salían con el grupo. Tenemos a Ronald también detrás de cámara que nos está acompañando. Y sí, o sea, van cambiando esos, esos sistemas, esas situaciones, por el mismo riesgo, la responsabilidad, ¿no? De los proveedores también. Como decías, ojito a todas las novias, ¿no? O sea, no están en la obligación de brindarte bebida. Sí, es muy, a veces, para un grupo muy gratificante que el hecho de que te inviten un refresco, un pequeño catering, ¿no? Eso sí, la verdad es muy, muy gratificante para cada grupo, porque así como hay buenos lugares donde te atienden bien, a veces hay lugares donde no les interesa, ¿me entiendes? No te da nada. No, ni agua, así decirlo. Pero, o sea, pero es muy gratificante para ti que te ofrezcan una botella de refresco y todo. Pero algo que una vez me dijo Ronald y se me ha quedado es que no somos invitados ni estamos yendo a disfrutar de la vista. Nosotros estamos yendo a trabajar. Entonces, eso es lo que está en nuestra cabeza. Como te dije, no somos monjes. Cada uno, por su parte, tal vez en algún momento se festeja, se relaja un poco, ¿no? Se desestresa, pero cuando estamos de uniforme y estamos trabajando con el hermano Rodríguez es netamente profesionalismo. Bueno, también comentarles que las empresas no tienen la obligación de ofrecernos algo en la cual nosotros podamos pedirles. Pero es siempre hecho del cariño algunas veces porque en un evento de los hermanos Rodríguez lo damos todo. La camiseta de los hermanos Rodríguez está ahí. Entonces, terminamos ex autos. Y ese cariño a veces de la gente que nos invita una agüita, una suedita, es siempre gratificante para todos nosotros. Sí, sí, es muy bonito también que te traten como un ser humano porque nos cansamos, todos nos cansamos. Exacto, exactamente eso, ¿no? El hecho de que te consideren siempre, ¿no? Pucha, deben estar muy cansados, deben estar muy agotados. Entonces, les brindaremos esto por lo menos. Como te decía, no están en la obligación, pero eso te hace sentir muy bien, muy bien, muy bien. Igual en nuestro rubro, ¿eh? Porque a veces estamos con las novias desde las ocho, nueve de la mañana, terminamos a medianoche y no vamos a comer o no tomamos nada, pero que nos inviten y es como, mmm. O sea, como te dan cariño, tú también quieres devolver ese cariño, ¿no? O sea, te hacen más ganas de trabajo, ¿no? Exacto. Ayapita. Ayapita, ajá, ahí viene la yapita. No, pero da la yapita de cariño, de la emoción, de trabajar también con más fuerza. Sí, claro. Ajá. Coméntenme, por favor, sobre la duración. En sí, en general, en todos los grupos, hablando de todos los grupos, ¿cuánto debe durar un show? Bueno, hay un, varía estimaciones, como por ejemplo, los hermanos Rodríguez manejamos paquetes, en la cual un primer paquete puede incluir un show de una hora, donde el cual el precio varía, si incluye o no incluye el equipo de sonido. Normalmente cuando nos contratan una hora, nosotros llevamos el equipo de escenario, ya el evento nos tiene listo lo que es el escenario, el sonido y todo. Hay otros paquetes también que incluye de dos shows, en la cual consta de 45 minutos, en la cual estamos en un lapso de dos horas y media a tres horas en el evento. Significa que iniciamos en un horario establecido, 45 minutos, tenemos un receso de 30 minutos, y continuamos el otro show, que es 45 minutos también, y ahí termina nuestra presentación. Es variable entre los otros grupos que también pueden ofrecer paquetes más amplios, o tal vez de una hora o tal vez menos, pero es un estándar más o menos de 45 minutos a una hora. Y es lo que casi siempre se repite, por lo menos hay dos tandas de baile que son los primordiales en las bodas, y que duran, como decías, entre 45 a una hora. Va variando, depende de los grupos, y depende cuántas tandas también van a tocar. Ahora, quiero consultarles, ¿qué pasa si cuando ustedes están tocando aparece un padrino con mariachis? ¿Ustedes dejan de tocar? ¿O cómo arreglan estas situaciones? Bueno, dentro del contrato de lo que es los hermanos Rodríguez, se estipula siempre que tienen que respetar el horario en el cual estamos tocando, y a la hora que vamos a tocar. Hoy en día, todas las bodas tienen una organizadora de bodas, ¿verdad? Entonces, ha habido muchas ocasiones en las cuales hemos tenido dos bodas, tal vez, entonces hemos tenido que cumplir un show, volar al otro show, volver al otro show, y terminar en la otra boda. Pero todo eso, gracias a Dios, nos ayuda mucho lo que es el tema de la organizadora de bodas, y mucho también lo que Ariel y Ronald estipulan en el contrato, ¿no? Que se respete, porque no pueden llegar mariachi y cortarnos o algo así. Siempre es algo que pedimos como un poco de respeto, tanto como nosotros, no podemos hacer callar a otro que esté sonando o algo así. Es como que se respete el horario. Aparte, es un poco incómodo, porque estamos, qué sé yo, tanto el mariachi o nosotros, o el grupo que esté tocando, está haciendo velar a la gente, la gente está alegre, todos estamos así en el club, y que venga, digamos, algún padrín, algún pariente, o algo así que te digan, corta, corta, vale, ahí está bien. Entonces, vos estás ahí cantando y nos miramos y decimos, bueno, nos ponés bien cómodos, porque al final no sabemos qué hacer. Y si lo cortamos, entonces estás cortando de plano, digamos, qué se puede decir un mix, o estás cortando toda la alegría de la gente que está bailando y está disfrutando ese rato con nosotros, para que entre, qué sé yo, una sorpresa de los padrinos, o algún mariachi, o algún regalo. O era loca. Entonces, o sí, o era loca en muchos casos. Entonces, como te digo, es un poco molesto, se podría decir. Para ambas partes, porque el mismo mariachi también se siente mal, o nosotros también nos sentimos mal. Que no es irme, yo ahí está hablando con él, tú vienes, me cortas, no, él se siente mal, tú también. Es un poco complicado manejar esa parte, pero tendrían que respetar. Y ojito, ahí la importancia de los organizadores de bodas o coordinadores de ese día. Y si no saben qué es un organizador de boda, vayan a este video y van a ver por qué es importante su programa, su programa interno, su programa, un montón de cosas. Así que vayan a ver este video también. Y en todo caso, si aparecerían sorpresas, yo creo que ustedes igual continúan con el show y quien lo va a aliviar esta situación es la organizadora de bodas. Ella va a acomodar. Pero lo mejor y lo más recomendable es que no hayan sorpresas con la organizadora. Si quieren dar una sorpresa a los novios, puede ser. Pero díganle a la organizadora para que les ponga en un buen horario y así la gente también aproveche las sorpresas. Claro. Hay un pequeño lapso que ponen en las bodas en los que dan regalos, abrazos, sorpresas y demás. Yo creo que ese sería el mejor horario, el mejor caso en el que se puede dar una sorpresa. Cosa de que el grupo también te cumpla la tanda, se podría decir, la tanda que han quedado, te cumpla la tanda, te cumpla las horas para que tú quedes satisfecho también con lo que ha hecho el grupo. Entonces, tener ese lapso de las sorpresas, los regalos, los abrazos y demás. Entonces, creo que así sería muy bueno manejarse. Este tipo de sorpresas normalmente se manejan en lo que es los segundos días de bodas, normalmente. El primer día, hoy en día, hace mucho tiempo, es lo que estamos viendo, es que se enfocan en atender a su gente, en que vean el show del grupo, en que se vea bonito el lanzamiento del buquete, partan bien la torta, todos esos momentos. Y ya en el segundo día, cuando sí, muchas veces nos ha pasado que estamos tocando y entra un padrino y que estoy metiendo un refrigerador o está llegando el mariachi, pero el otro también atreve el mariachi. Normalmente se ve en los segundos días de bodas. Así es, así es. Porque el segundo día ya es más mistura, ¿no? Es más desorganizado, de todo un poco. Ya es más, más alegría de los padrines que de los novios. Sí. Y así como se les demanda a los grupos que hagan una buena presentación en su horario, ustedes también, imagino, que demandan a los novios y a la organización que se cumpla este horario, porque muchas veces los grupos llegan a tener más de una boda por fin de semana, ¿no? Sí, los hermanos Rodríguez hablando de nosotros, normalmente los días sábados, bueno, somos especialistas en bodas y abarcamos entre dos, tres bodas y siempre tratamos de organizarnos todo al pie de la letra para que no, para que no fallemos a ninguno. Por eso también que nosotros tenemos otro equipo adicional para el cual estemos en función en una boda y viceversa ya se esté organizando el otro evento y por eso es muy importante la organizadora de eventos en este tipo de lapsos o intervalos de descanso para que nosotros podamos abarcar otro matrimonio o también otro más sin interferir la organización también del evento. Sobre la logística ¿cómo se trabaja la logística? ¿cuánto tiempo antes tienen que armar el escenario? Mira, yo no sé mucho de energía pero imagino que necesitan cierto tipo de voltaje de entradas de, no sé, enchufes, electricidad, ¿no? Comenta un poco qué se necesita. Correcto, hoy en día cada salón tiene su generador especial de energía, ¿no? para el cual te indican dónde tienes que enchufar para poder utilizar todo tu equipo de sonido. Ahora, sobre el tiempo de armado y todo esto está a cargo de uno de los hermanos Rodríguez, Nelson, que es el jefe de staff, que es una parte muy fundamental de la orquesta, prácticamente en esa orquesta todos dependemos de cada uno. Entonces, un ejemplo, la boda es el día de hoy a las cinco de la tarde, ellos están partiendo con todo el equipo en la camioneta, estimo a las siete, ocho de la mañana. Hacen un armado de toda la mañana, su trabajo es muy sacrificado, es un trabajo en conjunto que él tiene con dos compañeros más que tenemos y más o menos parten siete, ocho de la mañana, lo arman toda la mañana y ellos son los que nos tienen preparado todo lo que es el escenario para las cinco, seis de la tarde. Como te digo, es un trabajo en equipo, así como sin ellos no somos nada, sin nosotros ellos no son nada, o sea, es un trabajo en conjunto, la verdad. Y también todos los grupos o la mayoría cuenta con un grupo de staff en la cual mi compañero lo ha estado mencionando y también contamos con un sonidista, en este caso nosotros nos manejamos con Soria Record en la cual él nos acompaña a todos los eventos para que él se encargue de que el sonido esté apto para el tipo de evento que estamos ofreciendo, entonces el sonidista forma el papel más fundamental a la hora de sonar. Y eso me llama la atención porque me puedo pensar, o sea, no solo es el grupo, ¿no? Mencionan aquí que es el grupo de staff para el armado, el sonidista, de pronto quienes les ayudan con todo lo que es la logística de armado de equipos, eso nomás. Es, es un trabajo en conjunto y hoy en día como te digo, hemos formado ese equipo muy, muy concreto. El saludo para Luis Soria que está a cargo de Soria Record porque gracias a Dios contamos con una persona con mucha experiencia que nos da una calidad que más que la que buscamos nosotros es increíble como la gente escucha afuera, ¿no? No está escuchando esos sonidos incómodos y tiene soluciones a todo, entonces gracias a Dios es un conjunto como tú dices, de todo, porque los chicos del staff igual están al tanto en el tema de lo que es el show de Caporales, están todo el tiempo brindándonos las cosas, las máscaras, todo, entonces es un trabajo en conjunto en general. ¿Qué opinan sobre las canciones de despecho en una boda? ¿Sí, no, Juan? ¿Por qué? Son anécdotas donde también nos identificamos nosotros, los artistas o músicos, en el momento de estar, mi amigo es vocalista, vocalista, cantamos, entonces no solamente es la manera de cantar, sino que nos sentimos y muchas veces nos identificamos por alguna traición o desamor o en el momento de estar enamorados, entonces las canciones no solamente lo cantamos, sino lo sentimos y les mostramos eso. creo que son de las que más canta la gente, ¿no? Las de despecho y desamor, porque estás cantando ahí todo bien, das el coro y la gente empieza a cantar el coro fuerte, entonces creo que son de los temas que más pega a despecho, desamor, creo que, no sé si está bien o está mal, pero creo que es de las que más canta toda la gente. Correcto. O sea, no necesariamente tiene que ver, digamos, con algo que haya pasado en su vida, pero a veces es... Te identifican. Te identifican algo o si no, simplemente te gusta o te pega la canción y cantas con sentimiento. Claro, son divertidas. Entonces creo que está entre bien o entre mal, dependiendo de cómo la gente lo vea. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Pero nunca como canción principal. No, no, nunca, 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 nunca como canción principal. Y creo que esto es un claro ejemplo de cómo identificar un grupo que sabe manejar bodas, exclusivamente bodas, porque he visto cada cosa, he escuchado cada cosa. A veces hay grupos que sacan a la pareja a bailar y les ponen una canción de despecho como canción principal y duele. Eso es lo que te quería aclarar. A tu pregunta era si era específicamente a bodas o también en general. En una discoteca puedes hacer todo, puedes cantar de todo porque la gente está ahí con mil emociones, hay gente que ha terminado con su pareja, que no ha terminado con su pareja, pero nosotros somos muy cuidadosos en el aspecto de las bodas, en el aspecto de cantar canciones de solteros o preguntar dónde está la gente soltera. Creo que no viene al caso en una boda, ¿no? Siempre cuidar esos pequeños detalles donde la gente a veces le cae mal esos comentarios como tú dices, has debido a escuchar de todo, entonces el hecho de sacar a una pareja y cantar una canción de despecho, una canción del ex, creo que no viene al caso. En una boda, no. Entonces siempre tratamos de cuidar esos pequeños detalles que hacen mucho. Y en base a eso, ¿se pueden llegar a personalizar las canciones de la boda? Sí. Nosotros, hay una canción en específico que en Bolivia es reconocida, que es el Gracias a Dios soy soltero y empezamos a cantar, ¿no? Pero nosotros en modo de, de, bueno, de jugar con la gente, más con los novios, demás, le hacemos cantar a la gente y así, ¿y cómo canta la novia? Gracias a Dios y cortamos y soy casado, soy casado. Entonces la novia se le da mucho. La novia está y todo se le da. O sea, lo toman de una forma graciosa, pero bonita a la vez, o sea, no, no, no estamos molestando, no estamos diciendo que no es soltero o la novia soltera. Exacto. Sino que interactuamos como te diría, interactuamos con personalizamos la canción. Personalizamos hay temas que sí se pueden personalizar como esta y hay otros que no se puede. Entonces, las que no se pueden es mejor obviarlas en las bodas. Y así como también los novios si tienen algún requerimiento especial para su boda, pueden hablarnos con anticipación y esa música que les identifica tal vez en su juventud o cuando estaban enamorando, si han conocido, nos pueden decir, nosotros lo preparamos y como sorpresa ya sea de la novia o del novio podemos interpretarlo el día de su boda. Hasta le hacemos cantar al novio, muchas veces nos pidieron canciones y el novio va y canta al novio para la novia. Exacto. Le apoyamos todo, entonces ese tipo de cosas también nos caracterizan. Y hablando de cantar, Joseph Manfred, ¿ustedes nos regalarían alguna canción ahora? Yo creo que sí, Joseph está en la disposición de, como te digo, yo estoy a cargo de animación y canto, son pocas las canciones que canto, apoyo con coros, pero la verdad soy más como el que interactúa con la gente, el que habla todo el tiempo, el maestro de ceremonias, entonces, creo que el indicado correcto para este sector es Joseph para cantar una pequeña canción. Y a ver, algo de nuestro mix, del nuevo mix que estamos lanzando, de los vallenatos. Una exclusiva para todos los diableones. A ver, como dice esta, como empieza el chiquillo. Así. me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejas y me toca vivir, experiencia más amarga quizás. y no voy a llorar, cuando te me aparte, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar, un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Ahí está. Un pedacito del mix que estamos sacando, su nuevo mix, Mix Vallenatos, y ya está en todas las plataformas. Qué lindo, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. No, sí, muchísimas gracias, ha sido un sector muy bonito, un momento muy agradable, estamos muy contentos de estar, un cacho nerviosos, nerviosos, porque es de las pocas veces que hacemos esto, pero de verdad estamos muy contentos, muy contentos con el trabajo. Sí, muchísimas gracias por estar acá, por darnos tanta información, por guiar a las novias. Chicas, chicos, ya saben, si ustedes tienen más consultas y preguntas, pueden hacerlas directamente también a ellos, les vamos a dejar todas las redes sociales, síganles, vean su música, les va a encantar, y me encanta, me encanta como grupo que ustedes estén siempre innovando, poniendo tendencias, rescatando lo nuestro, o sea, revalorando lo nuestro, y eso es una de las cosas más bonitas que hace único al grupo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, es una de las características de los hermanos Rodríguez, tanto la energía, la fuerza, profesionalismo, la sencillez, la humildad, y mucho respeto y mucho respeto para todos los artistas y las novias y las parejas y todos los eventos que cubrimos. Benicio, muchas gracias. 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 Gracias.